La Iglesia de la Tierra La Iglesia de la Tierra Cantemos y dancemos al ritmo de flotas y panderos Celebremos al que vive y reina por los siglos de los siglos En unidad, un solo corazón, elevaremos nuestras voces con amor Es lo que haremos por la eternidad, alabar y admirar su santidad Cantemos y dancemos al ritmo de flotas y panderos Celebremos al que vive y reina por los siglos de los siglos Cantemos y dancemos al ritmo de flotas y panderos Celebremos al que vive y reina por los siglos de los siglos Cuando esté en la presencia del Señor Cantando por la eternidad Me gozaré, me alegaré y danzaré en su honor Me gozaré, me alegaré y danzaré en su honor Me gozaré, me alegaré y danzaré en su honor Me uniré a las voces de los ángeles Me uniré a las voces de los ángeles Por María, los santos y arcángeles Aplaudiré y saltaré en la Nueva Jerusalén Aplaudiré y saltaré en la Nueva Jerusalén Aplaudiré y saltaré en la Nueva Jerusalén Atreceré en la presencia del Señor Cantando por la eternidad Me gozaré, me alegaré y danzaré en su honor Me gozaré, me alegaré y danzaré en su honor Cuando esté en la presencia del Señor Cantando por la eternidad Me gozaré, me alegaré y danzaré en su honor Me gozaré, me alegaré y danzaré en su honor Ya no habrá más llanto ni tristeza Admiraré por siempre la belleza De mi Señor, mi Salvador Que con su gracia me redimió De mi Señor, mi Salvador Que con su gracia me redimió Me gozaré, me alegaré y danzaré en su honor Mientras esté en la tierra cantaré Un canto nuevo al Señor Aplaudiré y danzaré Al ritmo de citar el cantor Mientras esté en la tierra cantaré Un canto nuevo al Señor Aplaudiré y danzaré Al ritmo de citar el cantor Porque cuando esté en su presencia Me alabaré eternamente Allí no habrá ya más dolor Ni enfermedad Ni depresión Ni desamor Ni oscuridad Yo danzaré Yo danzaré en libertad Saltaré y me gozaré En la presencia de mi Señor Danzaré y me alegraré Con los ángeles en su honor Amén Mientras esté en la tierra cantaré Un canto nuevo al Señor Aplaudiré y danzaré Al ritmo de citar el cantor Mientras esté en la tierra cantaré Un canto nuevo al Señor Aplaudiré y danzaré Al ritmo de citar el cantor Porque cuando esté en su presencia Me alabaré eternamente Allí no habrá ya más dolor Ni enfermedad Ni depresión Ni desamor Ni oscuridad Yo danzaré en libertad Saltaré y me gozaré En la presencia de mi Señor Danzaré y me alegraré Con los ángeles en su honor Saltaré y me gozaré Danzaré en la presencia de mi Señor Danzaré y me alegraré Con los ángeles en su honor Amén Gracias por ver el video.